bien amigos como están ahorita es domingo dominguito ya y pues ya me di un baño ahorita ya son las 9 9 ya y ya me di un baño ahorita pues me voy a apurar me voy a apurar a darme una una pintadita leve porque voy a ir a la iglesia entonces pues acompáñenme en este día bueno pues aquí ya estoy alistando solo como dicen una manita de gato o una manita de tigre pues hay una pintadita ver cómo cómo entonces ya es tarde no creí que fuera tan tarde qué rápido se va el tiempo en la verdad de volada se va el día el tiempo y pues algo rapidito entonces buenos días amigos ahorita es dominguito y pues que tengan un feliz domingo en compañía de sus familias de sus seres queridos pues que pasen un bonito día un bonito ya pues fin de semana no entonces pues yo aquí ya ando lista vamos a ir a la iglesia y pues ya así nomás con mi pelo así todavía está un poco mojado y así amigos pues nos vamos nos vamos y nos vemos más al rato amigos pues ya salimos de la iglesia y pues teníamos hambre no sé por qué pero nos da bastante hambre yo creo que a todos los que estamos ahí ya salimos estamos platicando un rato y parece que todo el mundo traíamos hambre entonces ahorita nos echamos unos taquitos miren y traigo quesito y unas tortillas tan ricas recién hechas y nos estábamos echando unos taquitos unos taquitos de queso entonces aquí andamos en la gas como les decía amigos entonces pues ya nos echamos unos taquitos de quesito para aguantar para aguantar ahorita llegar a la casa pues hacer unos aunque sea un bistec así este asadito con frijoles a ver qué comemos ahí y la cola está bien pero bien larguísima larga que está la cola pues que está así porque están arreglando unas calles entonces pues no han terminado de arreglarlas entonces se hace un colón y para acá pues siempre está lejos y ahorita pues vamos por mi hermana este mi hermana la de tela tela vamos a recogerla también ella de su iglesia entonces ya le hablamos y vamos casi casi de extremo extremo entonces pues aquí por eso también nos echamos estos taquitos para aguantar pues porque la verdad ahorita si puedo les voy a mostrar de aquí de donde estamos no se ve el color pero si hay muchísima cola entonces amigos pues este es nuestro dominguito ya está soleado no está muy bonito miren ha estado muy bonito este día entonces amigos pues que sigan teniendo un bonito domingo y nos seguimos viendo está de la tarde y aquí andamos haciendo comida rapidita nomás un bistec miren amigos pues un bistec para rápido asadito frijoles y una salsa ahí miren una sopa fría que sobra que sobró ayer que hicieron entonces esto y ahora una salsa de pico de pájaro o de árbol miren bien sabrosa entonces este va a ser nuestra comida domingo como les digo ya son las 2 40 fuimos por mi hermano y pues siempre se nos hizo tarde entonces pero esto es algo rápido y ya con los taquitos que nos echamos de de este de cómo se llama de queso o ya ya le ventajamos un poco ya no traemos tanta hambre entonces así es amigos pues disfruten su domingo ya sea en familia este sí pues disfruten que ya este domingo pues ya ya va de salida también entonces pues aquí seguimos y pues nos vemos quizá más tarde o en otro día bye amigos pues ya está esto miren ya está bien cocidito ya este miren la papa ya se deshace miren miren se empañó ya no se mira se empañó por él y miren ya está listo la zanahoría de igual forma miren también ya está bien blandita pues esto ya quedó ya le eché sal otra vez ya rectifique sabores y pues si le falta poquita sal ya leche entonces pues esto ya ya nomás voy a dejar lo voy a apagar y se va a consumir el agüita o el caldillo que no tiene mucho esto rápido está entonces pues si amigos ya está ahorita me voy a hacer unos burritos para desayunar con un cafecito hola amigos muy buenos días cómo están pues ahorita ya son las 8 de la mañana y es lunes pues como vieron me levanté con toda la actitud entonces ya ando lavando este y ando haciendo desayuno porque eso vamos a desayunar unos burritos de carne molida y pues aquí andamos amigos amigas y pues quédense aquí y como les digo andamos ahorita todo lo que da nos levantamos con toda la actitud y les deseo un bonito y bendecido día y pues los que ya están en la chamba desde temprano pues qué bueno que tengan un bonito y hermoso día también entonces pues aquí andamos aquí andamos y pues voy a seguir yo en mis lavadas ahorita me voy a atender y pues estoy dejando aquí que seguirse la comida ya leche a la carne molida papita leche zanahoria cebolla ajo sal entonces y poquito puré entonces pues la vamos a dejar mientras me voy tiendo en lo que sale esta porque ya va a salir otra entonces nos gana el tiempo amigos y pues de volada hacia la mañana nos vemos al rato hola amigos muy buenos días pues miren aquí ya andamos en la casa de mi papá aquí está mi hermana la etel y pues ahorita me voy a poner a barrer ella ya lavó trastes entonces yo voy a ponerme a barrer a limpiar y pues habíamos pensado a salir a comprar nopales pero pues ya no verdad ya no vamos a comprar a lo mejor hacemos unos chicharrones para comer con una salsa y mientras a ver si puedo limpiar esta cocineta aunque sea avanzándole un poco porque si la verdad si le hace falta está muy mantecosa entonces vamos a ver si le podemos avanzar un poquito a una parte porque si se dan cuenta pues está bastante grande la cocineta entonces pues no no le va a avanzar uno y pues tenemos que pues hacer comida y si compro chicharrones pudiera comprarlos también entonces quizás no más la alcance a limpiar un poquito de aquí entonces pues aquí andamos amigos ya son las 10 56 fíjense ya va para las 11 de la mañana entonces así es amigos entonces nos estamos viendo en este día lunes ya lunes 11 de marzo ya 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 estamos pegándole casi a la mitad de este mes también se va rápido el mes amigos así es entonces nos seguimos viendo amigos pues aquí ya tengo agua le voy a echar un poquito de cloro le voy aquí tengo la fibra tiene que tiene bueno tengo limón tengo bicarbonato y pues no hay jabón de trastes porque aquí pues usan este entonces le vamos a echar de polvo y así vamos a hacer la mezcla amigos pues aquí voy a empezar primeramente a sacar lo que hay acá arriba en este de arriba no hay muchas cosas abajo enseguida pues está un microondas que ya no sirve y la verdad pues hay que quitarlo ahorita me van a ayudar a quitarlo entonces pues hay que mover bueno así es este no está tan feo pero si está mantecoso y este y está muy ahorita le vamos a echar esa mezcla aquí donde está el microondas miren hoy no hicimos limpiado pero como miren está horrible ahorita vamos a limpiar también ahí y lo que es esta parte voy a limpiar lo que es esta parte a ver a qué tanto le vamos porque hay trastes y por dentro pues también entonces pues vamos a ponernos en amigos no sé qué tanto se alcance a ver la limpiada porque pues no sé cómo apoyarlo no tengo aro de luz no tengo nada entonces pues los voy a poner aquí a ver qué tanto se aprecia amigos como pueden ver esta cocina es bastante grande bastante bastante y pues si la verdad se engrasa bastante aquí se ahí pasó mi papá que pues parece que está despencionando ver qué está haciendo este no este es bastante grande entonces aquí se hace desayuno comida y cena entonces si se ensucia bastante de hecho esa campana ya no sirve de queremos quitarla y pues más adelante pues también comprar otra entonces aquí pues vamos voy a ir avanzando pero pues de a poquito la verdad miren amigos aquí pues ya casi está esa pared así quedó bien fea pero miren traté de darle lo más que pude y ustedes ven que si sirvió él aquí como les digo esta pared ya quedó así necesito pintarla pero si se dan cuenta si sirvió la mezcla que hice ahorita le ando secando y todavía no secó bien entonces ahorita pues con un trapo voy a ir limpiando y pues enjuagando no entonces es lo que ando haciendo ya con este trapo pues estoy tratando de quitar el excedente de jabón y de todo de la misma mugre pues de la misma como se dice grasa entonces me bajo y y lo enjuago y así estoy bueno ahí tengo ya me acordé que la ollita más bien lo meto ahí lo exprimo y le doy otra pero ya cuando la ollita está mugrosa porque la verdad pues si sale bastante mugre entonces ya voy y la enjuago enjuago el trapo y otra vez entonces pues así estoy este ahorita pues yo creí que iba a avanzarle más a la cocina pero pues no porque ya se está llegando la hora de la comida y pues tenemos que más que nada ahorita pues no vamos a usar la estufa vamos voy a ir a comprar chicharrón y pues tenemos salsa y frijoles entonces nomás esas dos cosas voy a hacer entonces pues no voy a avanzarle mucho ah que más ah y pues también la la campana de ella no sirve tampoco entonces el microondas pues ya no sirve entonces ya no se va a volver a poner ahí porque pues ya va a quedar hueco ahí no entonces como no sirve pues no tiene caso volver a ponerlo ahí ya más bien lo vamos a sacar para afuera como les digo la campana pues más adelante pues a ver si compramos otra entonces pues se tiene que quitar porque igual ya no sirve nomás está de oquis ahí entonces pues aquí como les dije voy a enjuagar el trapo y todo y le vuelvo a dar otra porque como les digo es bastante grasita entonces pues queda el trapo bien feo y el agua también por supuesto entonces pues así así aquí amigos pues ya va a faltar nada más pues no tenemos aceite para los muebles para la madera así que es lo que va a faltar echarle por fuera el aceitito para que brille porque pues si le hace falta que que brille entonces pues eso ya va a ser después ya que compre el aceite aquí miren ya sé que ya como vieron nada que ver cómo estaba amigos tanto aquí arriba que acá abajo acá lo único que hace feo pues es esa pared que ya quedó así como les digo ya le tallé con la fibra y todo y así queda yo creo que ya pues como les digo pintarla pero nada que ver verdad amigos así como como estaba o sea que si le ayudó bastante y pues afuera igual la el de este entonces aquí pues ya le ando secando le ando secando con él con este trapo amigos pues aquí como les digo ando secando muy bien entonces pues te animo a que me regales un like a que compartas a que comentes a que te suscribas y pues este pues me sigas en todos los vídeos pues y que los mires amigos amigos esto es la parte de abajo del mismo mueble que estuve limpiando pero la parte de abajo entonces pues también está bien grasoso miren bien bien grasoso entonces voy a hacer la misma mezcla que les dije con agua caliente y voy a empezar a tallar porque si se fijan miren está horrible también hoy no aquí pues ya ando tallando y miren ustedes se dan cuenta que si le quita si le quita de volada la grasa empieza a quitarse a removerse entonces puede lo que voy a hacer a los ay no me da pena pero pues hay que limpiar este estos muebles también como les digo aquí pues de voladas en grasa y si la verdad sí sí ya tenía meses que no lo limpiábamos entonces no lo limpiamos y pues sé lo que que ando miren amigos bien que se está removiendo miren hoy no ya 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 aquí ya le llevo un poco más y ya está todo removida de la grasa ahora hay que limpiar ahorita les muestro cómo va a quedar miren pues así quedó amigos nada que ver cómo estaba así que si le ayudó el cómo se llama pues ya con poquito agua caliente este jabón este bicarbonato entonces así quedó ya bien blanquito miren aquí si no le está aquí miren yo creo que se va a quitar esto pero no lo talle pero ya saben de la luz y pues esta campana ya no sirve así que luego la vamos a quitar y pues no tiene caso entonces esto se tiene que cambiar y aquí pues también le talle esto es amarillo de que la pintura de abajo puede ser amarilla ahorita es blanca pero pues así entonces así quedó miren bien limpiecito nada que ver cómo vieron hace rato verdad entonces pues por lo pronto pues es lo que se limpió como les dije no esa pared así quedó ya le talle pero este ya no se le quita y no más se le va a pintar el microondas pues ya no sirve ya no lo vamos a poner entonces hace falta un aceite para echarle toda esta parte aún falta limpiar toda esta parte miren esta campana les digo ya no sirve se tiene que quitar y aún falta limpiar pero como digo al paso todo al paso miren hace falta una limpiada no hace mucho que le había dado aquí así que aquí abajo no se ve tanto tanto pero pues todo se tiene que limpiar al paso entonces ahorita pues ya nada más hice este lado de este lado y así así está y allá arriba también entonces es lo que les muestro amigos pues más tarde me puse a hacer unas gancheras yo sé que yo creo que esto ya pasó de moda yo antes se usaban mucho ahora pues bueno nosotros pues las usamos porque pues son útiles bueno yo ellas yo no tenía pero me hice una para mí una para aquí para la casa de hecho la que ya les había hecho pues ya ya se rompió entonces estoy haciendo nuevas aquí pues ya tengo dos blusitas chicas pero aún las voy a cortar porque pues están grandes entonces las voy a cortar les puse el gancho bueno le puse el gancho a esta primera que estoy haciendo entonces le voy a coser lo que es el cuellito las mangas sí creo que sí ni me acuerdo si la cosa y bueno el punto es que de abajo obvio la tengo que coser primero le costó la bastilla y luego ya las junto entonces le hago el hoyito donde pues vamos a meter la mano y eso es lo que estoy haciendo la verdad si son bien útiles para no dejar los ganchos pues en el tendero pues ya sacas tu ganchera y empiezas a agarrar los ganchos miren aquí pues ya quedó lista una es para mí una es para yo no tengo entonces quiero una si la verdad me hace falta entonces ahorita voy a empezar con esta miren esta también está bastante larga entonces pues las voy a cortar que no queden muy largas porque pues también para meter la mano pues quedarían muy profundas entonces pues aquí ando aprovechando este lunes aunque es lunes fue muy diferente este lunes debido a que estaban trabajando entonces están haciendo un trabajo aquí en la casa entonces no 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 pudimos salir al mandado pero la verdad si nos está haciendo falta ir al mandado porque pues andamos ahí que no sabemos qué hacer pero ya iremos mañana o pasado entonces aquí pues ya le corté la mitad casi por mitad miren para que no esté muy profunda y así como de ese tamaño está pero perfecta entonces le puse el gancho igual le coso la orilla del cuello las mangas y lo que es la bastilla de abajo y este y ya las uno igual lo donde va pues donde metes la mano para sacar el gancho pues ahí también le voy a coser entonces sí ya les hacía falta aquí una porque la que hice estaba como que como que la tela ya estaba muy como se dice se rompió fácilmente pues ya está muy acabada la tela yo creo entonces se tiraban todos los ganchos ya no les duró mucho entonces pues esta sí está más maciza y pues espero y les dure este esta ganchera entonces pues aquí ya ando cosiendo entonces así estamos aprovechando este día hacer algo algo pues pendiente que ya tenía yo de hacerles esta ganchera miren ya ya le cosí ya le cosí las faltan las manguitas y es lo que estoy haciendo entonces es lo que voy a hacer coser las manguitas también de los lados pues para que no quede así tan abierta entonces pues le di escoger a mi hermana le dije pues escoger la que quieras quieres la azul o quieres la otra pues ella quiso la azul entonces pues la que le dejé y yo me traje la grisecita con el pedazo de tela a ver si me hago algo una no sé un moño algo no sé una algo porque si sobró y me gustó la otra como para un pues para ponerme la cabeza a ver si me hago algo a ver qué eso digo y al rato ya ni hago nada nomás digo y entonces así chicas así es aprovechando esta tarde hacer algo aventajar algo de lo mucho que se ha hecho o de lo mucho que se tiene que hacer entonces pues espero y les haya gustado también esto y pues espero y les guste como les digo las gancheras muchas pues creo que ya pasan de moda no pero pero la verdad si son bien útiles bien útiles entonces la traes para donde quiera para este tender o para el otro y la cargas para donde quiera entonces miren aquí les voy a mostrar cómo ya quedaron ya quedó la ganchera miren miren y aquí está para meter la mano para los ganchos miren ahí quedó